Hola gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí de vuelta en Minplay y esta vez estamos otra vez en Climb Up porque me encanta, o sea, me encanta, es lo mejor, es el mejor minijuego que he visto hasta ahora en un servidor, Minecraft Online, y vamos a la arena 5 que es el clásico, es el que diseñó Killer Creeper, me imagino, me imagino que sí, vamos. Ya habíamos jugado a uno, que era el, no sé cómo se llamaba el mapa, pero era una remasterización y eso. Vale, pues al final estamos aquí en el mapa de la otra vez porque nadie quería jugar al clásico, entonces nada, supongo que habrá que jugar a este. Ya habrá más gente, ahora, como estamos con el beta test, pues nada, supongo que luego ya habrá más gente que quiera jugar al clásico. Y nada, aquí empieza, vamos a ver si gano la primera, como la otra vez, eso espero. Déjame, déjame ganar, déjame ganar. Vale, creo que es mío. No. No, maldito melón. La mía. Pero mío, maldito melón. LOL, primera vez que salgo aquí en diagonal. Uf, ahí en diagonal es complicado, eh, por lo que veo. Ya, no tengo la espada puesta. Ay, ay, no, 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 no. No, ya está, ya ganó ese. Caguin. Vale, esta vez no voy tan bien como antes, eh. Vale. Bueno, vamos allá. Sigo saliendo en diagonal. No importa. Vamos, tranquilo. No, más logros no voy a ganar. Ala. Vamos a ver. Eh. Es que caer abajo de todos. Es lo peor. Que me dejes en paz. Pesado. Oba. Gente, no intento subir tú arriba. Maldito pesado. Me enfado, pero es que me divierte a la vez. Ah, odio salir del diagonal. Ahí. Pero. Es que odio a la gente así. Que en vez de subir ella, no. Anda, jodela a los demás. Pesado. Bueno, a ver, de eso va el minijuego. Pero es que. Bueno. Hay formas y formas de jugar, evidentemente. Ahí está. Esta es mi niña. Era mía. Era. Ostras, este tío ya lleva tres seguidas ganando. Lol. Venga. Vale. No salgo de diagonal. Y salgo mal. Increíble. Ahí está. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Dejadme ganar. Gané, gané. Morí, pero gané. Morí, pero gané. No sé cómo. No me lo preguntéis, pero. Lo he hecho, lo he hecho. Mola. Vale, pues vamos a spawnear nuestra bruja ya por aquí. Ahí viene por mí. Mola. Pensé que a mí no me atacaría. Vale, gano yo. No. Me ha empujado. Alguien me ha empujado. Cago en. Malditas brujas. Vale, salgo desde la diagonal. Venga, tengo que acostumbrarme a la diagonal. Ahí, ahí y ahí. Muy buena. Esta me la merezco ganar. Que lo sepáis. No. Maldito melón. El Nerlo Bros, este. Nada. Muy cuarto, porque nadie ha ganado... ...ninguna ronda más, así que... ...mola. Mola, mola y mola. Mierda. Siempre pillo las calles, hermano. No, Merlo Bros no ganas. Ahí está. No, tampoco gano yo. Gano yo. Gané. Yupi. Ya llevo dos. Oh. Carabillo. Mola, mola. Mola demasiado. Vale, venga. También tengo que acostumbrarme a salir desde aquí. Y a no colarme. Vale. Gano, gano. Gano. Ole. Buenísima. Voy primero. Bueno, empatado con Skate Master, pero... Voy primero. Mola. Mola muchísimo. ¿Qué tiene esto? No, va cuatro. Esto ya se pone interesante. Vale. Merlo Bros, no. Merlo Bros, no. Merlo Bros, no. Y tú tampoco. He ganado yo. He ganado. Toma. Estoy en racha, eh. Molo. Estoy en super racha. Lo he matado, ¿en serio? Lo he matado. Mola. Vale, pues voy de primero. Vale, tengo que impedir que gane... Que gane... Skate Master. Vale, gano yo otra vez. Increíble. Se me está dando mejor de lo que pensaba. Sigo primero. Increíble. Mola. Mola demasiado. Se me está dando muchísimo mejor que la última vez. Vale, espada de hierro. Debía haber... Muy mal. Esta no gano. Esta no gano ni parvo. O sí. O sí. No. Vamos. No. Ha ganado... Bueno, uno nuevo. Tampoco pasa nada, así que... Vale, estas son las armas de la nueva ronda. Mola. Es poción de veneno. Salgo desde la diagonal. Pero... Pero... Ya estoy con tú. LOL. 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 No. No puedes ganar tú. No puedes ganar. ¿Quién ha ganado? Vale. El de antes. Mientras no... Vale. Voy a ganar. Voy a ganar. Porque... Es la última ronda. Y aunque gane el Skate Master este... Pues gano yo igualmente. Así que... Mola. No sé qué es esto. Pociones de hambre y... Lentitud. Vale. Y me las he tirado a mí. Vale. No lo sabía. Así que... Por probar. Vale. Ponemos 10 flippers por aquí. Vale. A ver. Me voy a suicidar. Vale. Y así aparezco aquí. Y a ver si no gana nadie. A más. Vale. No. Pues ganamos Reckless MP. Y yo soy el ganador. Soy el ganador. Taremas de reinicia. Pero ya está, ¿no? Has ganado. Y gané... 100.000 coins. Mola. Pues genial. Mola muchísimo. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Gran minijuego. Increíble. Enhorabuena otra vez a Killer Creeper. Y nada. Ya sabéis. Like favoritos. Comentáis. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta otra.